Hola, muy buenas a todos, soy Furia, vamos a ver un truco, sirve tanto para multijugador, yo lo hice en partida personalizada para ser inmortales, señores, inmortales, y yo lo he utilizado para salirme de varios mapas. Ahora estamos en partida personalizada, lo que necesitamos es tener misil Headstrong y el AGR. Una vez que hayamos conseguido las rachas, tiramos el AGR, y una vez que esté el AGR en tierra, tendremos que apretar, estamos en Xbox, mantener pulsados la X y la Y, hasta que veamos una palmada como la que vais a ver ahora, como esta, en cámara lenta, otra vez, exacto, ya tenemos el paso 1, y el siguiente paso es darle a la Y y a la derecha, sería cambiar el arma y a la derecha rápidamente, y controlaremos el AGR, y en el minimapa fijaos que está el misil Headstrong. Bueno, volvemos a repetir los pasos, primer paso, con el AGR en tierra, mantener X más Y un segundo, hasta que veáis la palmada, y el segundo paso es pulsar la Y más rápidamente hacia la derecha para sacar el misil. Y controlaremos el AGR, veremos el misil Headstrong en el minimapa, y una vez que se haya estrellado el misil Headstrong, veremos esta imagen, ya nos podremos mover libremente por el mapa, si nos disparan no moriremos, seremos totalmente inmortales, y yo pues me salgo de varios mapas, que al final del vídeo os dejo como me salgo de 5 mapas o así. Ahora veremos una toma como varios del equipo estamos disparando a un jugador que ha hecho el truco y es imposible matarlo. Espero que valoréis el vídeo, lo paséis a vuestros amigos, vaya que me ha llevado más de 5 horas hacer este vídeo, y espero que os guste terminar de ver el vídeo hasta el final, y eso ha sido todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Oh, man. Oh, man.